¡Me enamoré! ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Estaba llorando ya. Él es un amigo, Santino se llama. Es mi primo, en realidad. Santino Liotti también. ¡No, no, no! Curiosos, aplausos para él. ¿Están nerviosos? ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito, me dice! ¿Te saben esta canción, no? ¡Sí! ¡Me encanta! Último tema y nos vamos, ¿eh? ¿Están las cámaras prendidas? Ahí estamos. ¡Oh! ¡Me enamoré. comparison Él es un amor de la vida a la vida . No me baila, no toda la noche, no para mi guitarra. ¿De qué me enamoré? ¿De qué me enamoré? ¿De qué me enamoré? Si sabes cómo me enamoré, ¿de qué me enamoré? ¿De qué me enamoré? ¿De qué me enamoré? ¡Venga! ¡Venga! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila!